Primer Festival del Amor y la Familia en Río Bamba, viernes 15 de febrero de 2019. Artistas invitados, Emaús, Nuevo Trigo. La familia, la familia, es el regalo más grande de todos. Hermano, Luis Antonio Martínez. Además, se presentarán grupos de danza. Adicional a esto, tendremos testimonios, premios sorpresas y más. Lugar, Plaza Roja, ubicada en las calles Orozco y Colón. Hora, 16 horas. Organiza, Diócesis de Río Bamba. Por una cultura de paz, no a la violencia. Diócesis de Río Bamba.